Guafal es un regionalismo por Guadua. Un 24 de diciembre, el paviste de Nochebuena, salí de Guafal pintado con rojo hacia Santilena, solo y sin pensar la hora de mi era costumbre vieja, pues no me trancaba nada para llegar a una fiesta. Le puse amor al camino por la sabana desierta, cómodamente montado sobre mi mula canela, al salirse me olvidó mi inseparable linterna, la guía que yo acostumbraba comunica, compañera. Iba pasando el pusiana con hueso a las ocho y media, cuando subiera una pago, todo se puso en timiela, quedó enlutada la noche sin luna y sin estrellas, capté entre los puridades el caminar de otra bestia, pronunciéndole de ruido sus pisadas en la arena, mucho sufrió a mis ojos para descubrir la silueta, pero al fin se acostumbraron a esta oscuridad tan densa y dije que otro jinete llevaba a la delantera. Voy a contar un relato que me sucedió hace tiempo, que cuando yo estaba joven ahora soy un pobre viejo, que cuando el llano era llano y el campesino era ingenuo, cuando era limpio el jodopo y no existía esos modelos. Yo ganaba pocos pesos luchando de jornalero, y así sostenía mi hogar en medio de sufrimiento, mis hijos bastejando chúbano, mi mujer lavando ajeno, y así luchábamos todos para poder mantenernos, teníamos catorce hijos entre grandes y pequeños. Y en ese entonces yo nunca había conocido el pueblo, y una vez que me pagaron en montoncitos mis pesos, como unos dos mil billetes que para mí era harto dinero. Resolví a la ciudad para comprar alimentos, flores, mosquiteros, un colchón para la mujer para que abandonara el pueblo. La cabra de estriba en huevos presentaba mal aspecto.